¡Hey mi gente bonita! ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Te habla acá tu panita pinceladas. Te deseo de verdad lo mejor estés donde estés, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, amigos, que la pases muy bien hoy y siempre y mucha salud. De verdad que la salud hay que cuidar a la gente. Hay noticias de contaminación, de cosas que tarde o temprano nos perjudican a nosotros como seres vivientes. Ok, hoy voy a abrir cofres porque necesito tres cosas exactamente. En este cofre, que ya abrí algunos, vas a ver los premios. Aquí ya habría algunos, pero dije voy a hacer un vídeo para que ustedes vean, porque me han parecido premios sorprendentes. De acá necesito esta nave, que no la tengo. Ya me la gané una vez, ojo, pero hay que ganar más componentes o fichas para subirlas de nivel. Y necesito creo que son diez mil fichas más para poder tenerla en esta cuenta, que es la mía. Ojo, que esta es mi cuenta, fíjate. No te estoy, chamo González. Esta es mi cuenta, ¿sí? Del segundo cofre, el de plata. ¡Ah! Eso está difícil, mi gente. Necesito solamente dos cosas. Drones. Solo drones. Y esta arma Spike. ¿Y por qué? Porque quiero tener otra Ravana con otra Spike. Ya tengo una. Me hacen falta dos. Y de acá lo mismo. Lo único que me interesa serían componentes. Ojo, componentes de Spike. Es lo único que me importa de, de este cofre también. Realmente a los componentes. O que me salga un arma completa, ¿sí? No quiero armas nerfeadas, nada de esto. Quiero la arma Spike para tener dos Ravana, que me ha gustado mucho, ¿sí? Así que por favor, envíame toda tu energía positiva. Así como si yo estuviese haciendo una Genkiyama para ver. Voy a comenzar con el de 100. Y luego el de, el, bueno, este, el de, este era bronce, plata, oro, ¿sí? Ok. Voy a comenzar a ver si me puedo ganar algo, algo chido acá. Yo sé que no me va a salir de esa ruleta. Sí, pero puede salir con módulos. Está bien. Vamos a ver. Bueno, sale demasiado estas naves, pero ya esas naves las tengo al máximo, ¿sí? Ya las tengo al máximo, todas estas. Necesito es la nueva, que es la única que no tengo. Joder, no sale muchas cosas para ser sincero, ¿sí? Ok, tengo dos cofres especiales y uno de abajo. Ojo, el de abajo que me da. Bueno, estas armas también me caen bien, cualquiera, porque solamente tengo dos. Ok, vamos a ligarla, mi gente hermosa. ¡Ah! Vamos a abrir los otros seis que quedan. A ver si puedo llenar otro cofre de estos. Me imagino que aquí me va a dar otro cofre. Joder, pensé que me iba a dar otro cofre ya y no me lo dio. ¿Qué es esto, loco? ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y no me dio otro cofre. Bueno, pensé que iba a tener tres cofres azules, pero tengo uno nada más. Voy a comenzar con el de abajo, que no me interesa nada realmente, pero un arma de esta me cae bien, porque va a ser la nueva meta. Ya sabemos que va a ser la nueva meta. La oxy. Ya puedo tener, como quien dice, al menos, porque tengo dos oxy. Súper bien, ¿sí? No me quita el sueño, pero súper bien. Puedo hacer vídeos con el menos. Ahora, esta sí. Papá, vamos a ver la nave nueva. La nave nueva. ¡Uh, papá! ¡Ah! Qué buena suerte tuve, porque ya había abierto otros y no me había ganado la nave, sino las sónicas. Y yo dije, joder, voy a hacer el vídeo porque me va a dar buena suerte, ¿sí? Fíjate que no es mentira que me había ganado armas sónicas. Ay, bueno, aquí no aparece, sino lo de hoy solamente, por lo que veo, ¿sí? Ok. ¡Ah! Estamos muy bien. Ya no me interesa nada de este cofre. Nada, absolutamente nada de este cofre. Me interesa. Pero bueno, voy a abrirlo solamente para ver qué sale. ¡Ah! Ya puedo tener la nave al máximo. Creo que con 10.000 me sirve, ¿sí? Bueno, un arma de esta todavía sigue pegando fuerte. ¡Oh! Comenzamos bien. Comenzamos bien. Vámonos con el cofre este. Con este cofre. Yo creo que haré otro vídeo con lo de 100, ¿sí? ¡Uf, loco! ¡Spike! ¡Ah! Se quedó o no se quedó. Se quedó, gente. Se quedó en el medio. ¡Uh, papá! Así que todavía me falta una. Estoy de suerte. ¡Joder! Y eso que hoy no me he bañado todavía. Creo que es eso la suerte. ¡Ah, loco! Creo que es la... Voy a probar después sin bañarme, loco. Es lo único distinto que no he hecho hoy porque, bueno, no hay agua. Y dije, me baño cuando llegue el agua. ¡Oh! Aquí me gustaría el... el módulo, ¿sí? Ese big ya lo tengo y no lo voy a subir. Y si está aquí, él se quedó en el medio. Él se quedó en el... ¡Uf, loco! Yo le iba a dar para ese lado. Pero, bueno, no importa. No importa que vamos por los drones y por otra Spike. ¡Ah! Bueno, aquí no me interesa nada. Armas nerfeadas y drone ya lo tengo muchas veces. Así que me da igual. Ok, el drone se movió al medio. Estoy echándole ojo a los drones, que es lo que me interesa realmente. A ver cómo se están moviendo. ¡Uf, papá! Bueno, este drone verde no me quita el sueño, pero si estaba ahí, se va a mover al medio. ¿Ustedes qué piensan? Hace rato se movió al medio. Yo creo que se quedó en el mismo lugar, ¿sí? Pero voy a ver al medio. ¡Uf! A la otra esquina. ¡Oh! Tengo miedo porque los drones es lo que quiero y necesito, ¿sí? Realmente. Ok, me dio una moneda más de esta. Me imagino que es un premio garantizado, ¿sí? ¡Oh, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que sí se puede! ¡Necesito drones! ¡Ah! Un immune amplifier. Está bueno ese immune amplifier. Ahora... Yo creo que se quedó en el mismo lugar, ¿sí? Pero le voy a dar en la otra esquina. ¡Ah! Se quedó en el medio, loco. Tengo... Ya comenzó la mala suerte. No sé en qué onda, pero lo que quiero no me sale. Bueno, es cuestión de suerte, para ser sincero, ¿no? O el algoritmo. Bueno, aquí no me interesa nada. De verdad, nada de esto. El Mars fue tan nerfiado. No sé cómo quedó. Pero bueno, le voy a dar a la esquina. ¡Uh! Loco, veo que el drone es muy esquivo, ¿sí? Es demasiado esquivo el drone. Y tengo miedo, gente. Tengo miedo porque necesito otra spike y no sale, loco. Me voy a salir un momento a ver qué onda. ¡Uh! Papá, otra vez. Se puso bueno. Estos módulos no me caen mal. No va a salir un momento. No va a salir un momento. A ver. Ahí sí la suerte se le inicia. Voy ahí otra vez a este. Ahí sí me da un... Un cofre de nuevo. A ver. Loco, no me dio nada. ¿Qué vaina es esta? ¿Qué brujería es esta, papá? Bueno, no importa. Vámonos con acá. ¡Ah! No sé si abrir 10 de golpe. Pero es que me da miedo. Últimamente siento que si abro 10. No voy a tener buena suerte. Así que tengo ese miedo, ¿sí? ¡Ah! Nada de esto me interesa. Lánzame un drone. ¡Oh! Otro nether. Lo voy a vender, será. ¡Lánzame un drone! Necesitamos un drone en esta cuenta. Loco, este piloto... ¿De qué es? Esta ni sé qué piloto es esa. Y no pinta esa ahorita. ¡Ah! Vamos, vamos, drones. Ok, salió uno nuevo. ¿Ese gato salió ahí, gente? Tengo como alergia. Coño, ¿y se movió para dónde? ¿Se movió para la otra esquina o para el medio? ¡Ah! Loco, tengo... Para la otra esquina. No, para el medio. Algo mismo que en el medio. ¡Papá! ¡Tómalo! En el medio. ¡Uf! Ya tenemos un drone. Porque quiero utilizar... Bueno, no es que quiero. Me veo obligado a utilizar el LIMS ese que todo el mundo tiene. ¡Oer! Y creo que con este drone me va a servir mejor. ¿Sí? Ya va que me agite. Ya va que me agite. Necesito uno, el amarillo. Y vamos bien. Y otra es Spike. Por favor. Salió otro drone de esto. Realmente no lo necesito para ser sincero. Porque no tengo como subirlo de nivel. ¿Sí? Eso era antes que podías tener microchips. Poder. Está aquí. Yo creo que se fue para la otra esquina. ¡Uf! Se quedó ahora mismo en el medio, loco. Bueno. Este bicho... Ni sé qué es. ¿Qué es esta vaina? Este es el piloto nuevo del Nerse. ¡Ah, loco! Ya tengo... Tengo mal presentimiento. Me quedan 10. ¡Joder! ¡Me quedan 10! ¡Uf! ¡Salió el drone! En el medio. ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que... Cambiaron de lugar. ¡Ay, no! El mismo lugar. ¡Ah! ¡Ponio eso! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! No, ya creo que... Bueno, vamos. Mete positiva. Actitud y mete positiva. Porque si me va a salir. Bueno. No. Aquí no hay ninguna Spike, si no me equivoco. Me da igual. Una Stake. Bueno. Pero no hay ninguna Spike, así que no voy a gastar mi energía. Vamos. Dale like si te gustan estos videos. Me salió un Imugui. Tengo dos y nunca los he usado. No me gusta ese robot. Solo veo que es castroso. ¡Uf! Aquí... Creo que el piloto del Angler sería bueno, pero tampoco me interesa, ¿no? Una bicha de estas se va a venderla, ¿sí? Pero ha dado muchos premios. Lo único es que no sé qué tan nerfías van a quedar esas armas. Hoy en día. ¡Joder! Voy a salir otra vez. Que me quedan pocas. Me quedan pocas fichas. ¡Ah, loco! A ver qué hay por aquí. De la mano. Uh. Ya tengo para ver publicidad. Vamos. Vamos que sí se puede. Vamos que sí se puede. ¡Vamos! Necesito una Spike. Imposible que no me salga una Spike. Bueno, ya me salió una. Pero necesito gotia. ¡Vamos, loco! Ningún John de estos necesito. Ninguno de estos. Me salió otra vez el piloto este. No me jodas, loco. Vamos. Vamos. Vamos que sí se puede. Vamos, papá. Quedan cuatro. ¡Ay, loco! ¡Imposible! Vamos a ver. Fíjate. Le di a lo loco y me salió el piloto este. Pero no lo quiero tampoco. No tengo aún. ¡Ah, vamos! ¡Ah! Están dando ese más como si fuese... Como si no fuese mañana. O sea, como si no hubiese mañana. ¡Ah, loco! Bueno, aquí cualquiera es bueno. Yo diría que el Nucle Amplifier no. Porque ya se puede comprar. Este fue el que me gané. Coño, eso. Coño, loco me queda una ficha. ¡Ah! Bueno. Siento un poco fail. Porque me gané cosas que no necesito, ¿sí? Pero ese es el problema de tener una cuenta tan avanzada como la mía, ¿sí? Realmente que alguien que es nuevo o lleva poco tiempo en el juego. Todo esto le funciona. ¡Ah! Aquí no me interesa nada. Pero el John estaba acá y se va a ir al medio. ¡Oh! Se quedó... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Esta vaina de qué es? Yo ya ni sé qué vaina es esta. Es crisis. Ya la tengo, loco. ¡Ah! Esto fue un fail para mí. Para lo que necesitaba. Sí, lo único que pude, pude tener. Que sí necesito es el drone este. Que yo creo que tenía uno, pero de verdad que siento que se desaparecen. Y la Spike y la nave. Es lo único que realmente me ocupaba con ansias. Vamos a ver si en la otra parte del video me puedo ganar, ¿sí? La otra Spike que necesito al menos. Déjame cambiarla para que ustedes la vean. Es de soporte y está bastante buena, ¿sí? Ya la puedo mejorar al máximo si no me equivoco. Así que lo voy a hacer. Y nos vemos en un próximo video. No me gustó mucho el cofre de plata, de verdad. Porque siento que dieron muchas cosas que el juego ya va a nerfear. Y es imposible que no me haya salido un drone amarillo. Me salió uno, pero no gané, ¿no? O sea, es lo mismo. Se les quiere, gente. Bye, bye. Bye.